con probables precipitaciones. Finalmente en la zona sur, estará frío a fresco el cielo nublado y parcialmente cubierto. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Las noticias nuevamente mañana a partir de las 13 y 30, aquí en la pantalla de la red con Verónica Amorelli. Ya se viene, la culpa es de Colón aquí a la programación de la red. Que pasen ustedes muy bien, hasta mañana. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.